Música Estamos con la señorita Verónica Stock, representante de marketing de la reconocida franquicia Hanzo. ¿Cómo estás Verónica? Buenos días, muy contenta de estar acá. Verónica, cuéntanos, ¿por qué tendríamos que elegir Hanzo Japanese Cuisine? Hanzo, tenemos un concepto muy innovador y nuevo de la fusión japonesa-peruana, de las mejores técnicas japonesas con los mejores insumos peruanos. Y hace seis años que ya tenemos Hanzo acá en el Perú, y es muy bueno. Tenemos una franquicia en San Isidro y una franquicia más en Chile. Hace un año que fue elegido restaurante Revolución del 2011, mejor nuevo restaurante. Así que el concepto de fusión japonés-peruana es muy exitoso. Verónica, cuéntanos un poco del proceso que ofrece dentro de la franquicia Hanzo. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece, la franquicia de Hanzo ofrece toda la capacitación, todo el know-how, todos los platos innovadores que tenemos. Y también nosotros ofrecemos una capacitación continua. Siempre vamos a estar ahí con los franquicadores, siempre vamos a pasar todo el nuevo conocimiento que tenemos. Cuéntame un poquito de este evento. ¿Qué tanto le sirve a Hanzo venir a un evento como este? Lo que nos sirve lo más es que es comunicar que estamos acá y que queremos franquiciar. Que somos un concepto muy exitoso y pasar la voz que sí, que estamos muy interesados de expandir a otros países de Latinoamérica. Y que como ya en Chile ya hemos mostrado que a Hanzo le va muy bien. Cuéntame un poquito de esta historia de éxito en Chile. ¿Cómo le va a Hanzo? ¿Cómo reaccionó el público chileno? El público chileno reaccionó muy bien a esa cocina peruano-japonesa. Por supuesto uno tiene que adaptar siempre un poco a los gustos de otros países. Pero como ya dije fuimos elegidos al restaurante Revolución de 2011. Y lo que nosotros también hacemos, que es muy importante, es que enviamos nuestro Itamai principal, Eduardo Fujijara. Está ahí desde el principio guindando la franquicia, ayudando a adaptar los platos, pasando todo el know-how que tiene. Y sigue ahí hace un año. Una victoria total entonces en Chile. Exacto. Verónica, cuéntame un poco sobre los procesos que lleva Hanzo al adquirir tú la franquicia. ¿Cuáles son esos procesos? Cuéntanos por favor. Sí, para nosotros lo más importante es que cuando tú entras en el local en Chile, por ejemplo, tienes la misma experiencia, la misma atmósfera que acá en el Perú. También todo lo que es la capacitación de los trabajadores, que es muy importante para nosotros. Pasamos toda esa experiencia que la tenemos, lo pasamos a nuestros franquiciadores. Y también continuamente somos muy innovadores. Siempre tenemos nuevos platos, nuevas ideas y todo eso también lo pasamos. Háblame un poquito, Verónica, por favor, del concepto de cocina que ofrece Hans. Nosotros, como dije, somos peruanos-japoneses de fusión peruana-japonesa. Así que en primera parte usamos los insumos peruanos, que son muy conocidos en todo el mundo, que es increíble lo que tenemos acá en el Perú. La gastronomía peruana es un boom y lo combinamos con las técnicas peruanas. Por ejemplo, uno de los makis más exitosos es el acevichado, que es un maki hecho con las técnicas japonesas, pero tiene una salsa de ceviche encima. Y es riquísimo. Un poco que Hans aprovecha el boom de la gastronomía peruana para darse a conocer, para hacer llegar su franquicia también. Sí, sí, acá en el Perú es increíble el boom que hay, la comida, y también en el extranjero les encanta la comida peruana. Ya la comida peruana es conocida como algo de muy alta calidad, la gente conoce, quiere conocer más y más, y nosotros lo que ofrecemos es un nuevo ángulo a ese boom, que es peruano-japonés. Pero Anika, ¿y dónde puede encontrar un extranjero en la franquicia de Hanzo? ¿Cómo puede ubicarte? ¿Cómo puede contactarlos? Tenemos un sitio web www.hanzo.com.pe Ahí está toda nuestra información, se ven nuestros platos, las direcciones. Sí.